Música Esta es una comunidad también muy compartida Hoy me regalaron manzanas Miren que bonitas manzanas Son demasiadas para nosotros Nos servirán para nuestro yogur de la mañana Pero voy a ver que receta puedo preparar Lo más común por acá es un pie de manzana Voy a buscar una receta fácil para prepararlo Ya vieron que tengo muchas manzanas Ya busqué una receta que fuera fácil y rápida Ya la elegí Y aquí tengo los ingredientes para empezar a prepararla No es un pie de manzana Es como un pastel de manzana Lleva pocos ingredientes Ahorita se los voy a enseñar Y de todas maneras les voy a dejar ahí en la descripción del video El link para que ustedes chequen la receta Si es que se les antoja prepararla Aquí están los ingredientes Vamos a rebanar 3 o 4 manzanas Dependiendo el tamaño Yo puse 3, tenía una muy grande Están peladas y está rebanada en láminas finas Luego tenemos 150 gramos de harina Que vamos a cernir 150 gramos de azúcar Una taza y media de leche Son 80 gramos de mantequilla Que se va a derretir Son 4 huevos Es una cucharada de polvo de hornear Y también lleva vainilla Es opcional Si es que les gusta la vainilla Pues la pueden poner Quedó muy bien que hoy horneara este pan Porque el día está nublado y lluvioso Entonces la estoy haciendo ahorita No es muy complicada la preparación Hornea Tampoco lleva tanto tiempo de hornear Pero si lleva tiempo para enfriar Entonces yo creo que ya para la tardecita noche Con un cafecito Esto va a quedar muy rico Vamos a empezar el procedimiento ¡Gracias! 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 Han pasado entre 50 minutos y una hora Y el pastel ya está listo Miren qué bonito Quedó doradito Ya está aquí afuera del horno Estuvo La temperatura fue de 180 grados centígrados 375 grados Fahrenheit Entonces ahora vamos a dejar que se enfríe Para desmoldarlo Y después poderlo disfrutar Me encanta como se ve Quedó bien doradito Y bien pues ya está aquí el pastelito de manzana Ya se enfrió Ya está listo Ya está listo para comer Le espolvoreé un poco de azúcar glass Para que se viera más bonito Es lo que la receta sugiere Y bueno vamos a partirlo Y vamos a probarlo A ver si pasa la prueba Yo creo que sí La verdad quedó doradito Ahorita ya no se aprecia quizá tanto por el azúcar glass Pero estaba doradito Y desde que lo desmoldé Pues me lo estoy saboreando Entonces miren Ya tengo aquí mi tecito Me hice un té de lavanda Y vamos a sacar la rebanada Miren Hasta ahí está Miren Vamos a ver Vamos a darle el visto bueno A este pastel de manzana Miren y cada vez me quedaron manzanas Entonces vamos a ver Está muy Parece como un pudín Con mucha manzana Se los recomiendo Entonces así terminamos este video Algo diferente Una receta Si se animan a hacerlo Pues me comentan ahí En los En el video Yo me despido Les agradezco mucho Ya saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Toquen la campanita Para que reciban notificaciones Y nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!